Me dijeron que te gusto, que quieres algo conmigo Que de mí siempre hablas mucho y te brillan los ojitos Me dijeron que en las tardes siempre estás en tu ventana Esperando a que yo pase, escondida entre persianas Quisiera amarte, quisiera quererte Poder entregarme como tú quieres Quisiera amarte, quisiera quererte Pero no siento lo mismo que sientes Me dijeron que quisiera amarte, pues me pareces, babe He visto tus intenciones y me parecen buenas Pero por suerte o por desgracia, dependiendo pa' quién sea Me enamoré de una mujer que me sigue en la pelea Me entrega con dulzura, me apoya pa' lo que sea Me ama con locura, girl, y no quiero perderla La amo con locura, girl, y no quiero perderla No quiero perderla, no quiero perderla Llevemos la de amigos, mejor mujer Creo que sería más conveniente Yo te quiero de segunda vez Y con una me parece suficiente Quisiera amarte, quisiera quererte Poder entregarme como tú quieres Quisiera amarte, quisiera quererte Pero no siento lo mismo que sientes Me dijeron que tú escuchas mis canciones en la ducha Que te encanta como canto y que en la calle siempre buscas Pa' ver si nos encontramos Pero yo siempre acompañado No te doy tiempo ni espacio, no te paro Yo que te juro quisiera amarte Quisiera tenerte Me tengo que controlar Pues no te quiero utilizar Ni traicionarla, ni mentirle Llevemos la de amigos, mejor mujer Creo que sería más conveniente No te quiero de segunda vez Y con una me parece suficiente Quisiera amarte Quisiera quererte Poder entregarme como tú quieres Quisiera amarte Quisiera quererte Pero no siento lo mismo que sientes Quisiera amarte Quisiera quererte Pero no siento lo mismo que sientes Juntosくお願いします Música 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 Gracias por ver el video.